¿Crees que el coronavirus se transmite solo cuando toses o estornudas? Quiero decirte que no es así. El coronavirus está presente cuando inhalas, cuando alguien que lo tiene te habla. Sí, preocúpate, porque hay que extremar cuidados. Él te acecha, está muy cerca de ti, donde y cuando menos lo piensas. Y si no tienes protección adecuada, lo inhalas sin darte cuenta. Ten siempre la mascarilla y mantén la distancia. El virus se encuentra en tu mano y lo dispersa en todo lo que tocas. Lávate frecuentemente tus manos, aplica alcohol o gel antibacterial y nunca toques tu cara. La mascarilla te protege cuando respiras, pero el virus queda sobre ella y se transmite al tocarla. Y por favor recuerda, yo te cuido, tú me cuides.